... ...y estamos parte del equipo del papelero, revista del colegio Los Rosales... ...este colegio es muy activo, yo el poco tiempo que mis hijos llevan aquí... ...me he dado cuenta de que no es cualquier colegio, no es cualquier escuela... ...infantil, intentan pues que nuestros niños hagan muchas más cosas que aprender... ...entre ellas hay una revista que ya tiene creo una larga historia... ...de más de 20 números, se hace un número al año, que es el papelero... ...y este año el equipo que estábamos intentando, bueno, armar el número... ...pues empezamos a debatir cuál podía ser el tema... ...el año pasado fue la crisis por ejemplo, que era omnipresente... ...y este año ya había que pasar de crisis y empezar a pensar en otras cosas... ...y hablando, hablando, no sé de qué fue la idea concreta, de un poco de todos... ...se pensó que el ocio de nuestros hijos era un buen tema... ...el ocio en la ciudad de Salamanca. Música A partir de la preparación de la revista buscamos colaboradores para la financiación... ...y lo que nos encontramos fue más que una financiación económica... ...un apoyo, básicamente, prestar servicios o trueques o como lo queramos llamarlo... ...entonces tuvimos, tuvo mucho éxito, tuvo muy buena acogida... ...y la gente quería participar en la revista ofreciendo, pues sabiendo hacer lo que hace... ...entonces se nos ocurrió la idea de preparar lo que hemos llamado la feria del ocio... ...entonces en lugar de que cada niño o niña que fuera afortunado en nuestra rifa... ...pudiera ir a sus espacios, decidimos traerlos aquí... ...y entonces de esa manera todos nuestros niños y los que podían venir... ...se podían beneficiar de eso y disfrutar de la feria del ocio... ...y también para las empresas que han decidido apoyarnos... ...es una puerta abierta para darlos a conocer... ...entonces surgió la idea de la feria del ocio, entonces decidimos tener los talleres... ...que bueno, que hoy hemos tenido aquí disfrutar de ellos... ...como han sido el taller de la poesía, de música, de danza, de arte... ...de cuentos, de psicomotricidad, todos los que han ido. Yo me siento súper orgullosa, siempre ha sido un cole abierto y participativo... ...pero es verdad que la participación y la apertura siempre depende... ...de lo que quieran los padres, entonces yo me siento muy orgullosa... ...de tener, y todo el equipo de Los Rosales, de tener estos padres tan colaboradores... ...tan dinámicos, tan activos, que han sido capaces de en 15 días... ...sacar una revista que pensábamos que económicamente no se podría sacar... ...y aparte de eso, de disfrutar esta tarde con una serie de compañeros... ...de empresas que se dedican a lo mismo que nosotros, a establecer un mundo... ...creativo y activo y con calidad para nuestros pequeños... ...que creo que ha salido muy bien y hemos disfrutado muchísimo". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!